Las empresas nos cuentan su experiencia con la aceleradora de la innovación, un proyecto del Info enmarcado en la red europea Enterprise Europe Network, la mayor red de apoyo a las empresas con proyección internacional. ¿Y la Arte es para ti la aceleradora de la innovación? Bueno, pues para mí se trata de un servicio que da el Info a empresas con cierto carácter innovador, donde nos enseñan a través de una serie de talleres a sacar adelante aquellos proyectos que hemos desarrollado pero que no hemos sabido llevar al mercado de una forma adecuada. Para mí, por un lado, es una iniciativa que nos forma en las últimas metodologías de innovación, pero por otro, además, que nos ayuda a crear esos hilos conductores, esos puentes entre una y otra metodología para que cada uno interiorice cómo tiene que ser su flujo de innovación más adecuado. Tú, Pedro, ¿qué te parece? Pues para mí es un programa muy interesante que lo que hace es enseñar a las empresas que ya están haciendo innovación a seguir una metodología ordenada que permita llegar mucho antes los proyectos a mercado. Pues fíjate, para nosotros ha sido una manera en la que podemos optimizar los recursos que tiene la organización en sus departamentos de IMADD, porque al fin y al cabo también se generan muchos proyectos y cuanto antes determinas cuáles son los importantes y cuáles no, es una manera de generar valor antes para la empresa y no malgastar recursos. Cada empresa ha tenido que definir un proyecto real para el programa. En nuestro caso ha sido Frumecar Cloud, que es un proyecto que intenta llevar a nuestros clientes de hormigón la tecnología de Industria 4.0, de manera que tengan todo lo que es la información realmente importante para ellos disponible en cualquier sitio desde la nube. En nuestro caso escogimos Concrete Life, que es un software que hemos desarrollado con la colaboración de la UPCT y que nos ayuda a estimar la vida útil de las estructuras de hormigón armado. Para Azucán ha sido un proyecto de desarrollo interno, de procesos en el que al final nos ha llevado a mejorar y optimizar toda la manera que la organización trata el proyecto, un proyecto con relativo al agua, porque es un bien escaso e importante para nosotros, somos grandes consumidores. Y ha supuesto un cambio que ha inclusive afectado a la responsabilidad social corporativa de la organización y ha sido un cambio bastante sustancial en estos procesos. Para la red de ingeniería lo fundamental ha sido que hemos cogido un caso de aplicación real. Cogimos el Idea Pin Digital Twin porque es un producto que viene de una colaboración que hemos hecho con la empresa Cartagena Airbox en el desarrollo de un nuevo modelo de gemelo digital que pretende de algún modo solventar las soluciones de los productos existentes ahora mismo en el mercado. Bien, Pedro, ¿para ti qué ha supuesto la participación en esta primera fase de la aceleradora? Pues mira, para nosotros ha sido muy importante porque hemos cogido un proyecto que ya teníamos medio empezado, le hemos dado un apretón muy grande y además lo hemos enfocado a las necesidades del cliente que es realmente el que va a utilizar el servicio y ahí es donde pensamos que ha ganado el proyecto muchísimo. Pues para nosotros ha sido una experiencia bastante interesante. Hemos conseguido aprender sistemas de trabajo, métodos de organización interna, de manera que nuestra gente ha podido tener el sentimiento, la sensación de que el tiempo corre, que los proyectos tienen que desecharse de los que no son buenos y aprovechar al máximo los que son válidos para seguir innovando porque el mercado te exige que estés siempre al día. Y ha sido bastante interesante. ¿Para ti, Pilar? Pues para nosotros fundamentalmente esta primera fase ha supuesto un gran cambio en nuestra manera de entender lo que es la innovación. De manera que lo que hemos aprendido es a enfocarnos en el cliente antes de llevar a cabo cualquier tipo de proyecto de innovación. En resumen, lo que hemos aprendido es que innovar es convertir negocio en riqueza. En el caso de ingeniería, como somos una empresa que viene sobre todo de dar servicio al cliente, servicio muy personalizado, la aceleradora por lo que ha supuesto una diferenciación en términos de aprender a generar productos, algo que ya podemos estandarizar y distribuir de forma más homogénea a todo el público. Pilar, vosotros en el proyecto disteis cuenta que se estábais dirigiendo al público inadecuado, ¿no? Efectivamente, cuando siguiendo la metodología Design Thinking establecimos una serie de perfiles en los que enfocar nuestro producto, hicimos unas entrevistas a estos perfiles, pues nos dimos cuenta de que el software tal y como lo habíamos planteado quizá no era del todo lo que nosotros esperábamos. Entonces, llegado a este punto, lo que tuvimos que hacer es pivotar y realizar cambios, no solamente en estos perfiles que habíamos determinado al principio, sino también en el propio software. Pedro, vosotros también tuvisteis que hacer transformación en vuestro proyecto. Sí, efectivamente, nosotros veíamos con la idea de desarrollar aún más o más en profundidad las propiedades del software que traíamos, del Jamelo Digital, y nos encontramos con que donde de verdad teníamos la tara era en esa introducción en el mercado y nos centramos más en la parte de marketing digital, ¿no? Fue un cambio que yo creo que fue algo parecido a lo que os pasó a vosotros, ¿verdad, Fran? Sí, efectivamente. Nosotros llevábamos la idea de un cambio en la gestión. Nuestro proyecto era la gestión, o es, la gestión del agua dentro de la organización y pensábamos en una solución en ingeniería y nos dimos cuenta que el tema era una cuestión de procesos dentro de la organización y de cómo la organización gestionaba ese bien, y de escaso e importante. Entonces, ese fue un poco el cambio brutal en nuestra gestión. Pues nosotros teníamos una idea muy concreta del proyecto y cuando empezamos con la aceleradora y las entrevistas vimos que no lo estábamos enfocando bien o que lo podíamos mejorar muchísimo más, ¿vale? Entonces, a partir de esas respuestas que tuvimos de nuestros clientes, pues conseguimos llegar a un producto que pensamos que es el adecuado, lo estamos comercializando y ya hemos conseguido beneficio. Gracias por ver el video.